Yo soy de aquí, y si volviera a nacer, volvería a ser aquí. Todos necesitamos una primera, y el mío es este. He roto piedras y paredes, y unos cuantos corazones. Y sí, sí tengo secretos, y te daré una pista. Soy de unas y de otras. Yo soy yo, y estoy bien entre las puertas. En los finales más canallas, y en los tubos más elegantes. Con alegría, equilibrio, y un mar de gentes. Amigos, e incluso desconocidos. Los que cuidan de mí, acompañan y protegen. Para acercarme a ti, y robar tus besos. Me abren las puertas en medio mundo, pues bien. Soy más feliz cuando hago feliz a mi sonido. Es un largo recorrido hasta aquí. Gota a gota, mejorando. Muchas primaveras, pura y equilibrada. Constante. Así fluyo. Soy la quién. El cómo. El cuándo. ¿Dónde. El por qué es fácil. Porque pueda.